Just riding to their mind Deja vu I just be in this place Hola comunistas, como están? Como están hijos de su responsable madre? Hoy estamos en un nuevo video Y mi idea de hoy es Hacer una serie en este juego llamado PIVAK Que realmente No puedo jugar GTA Este es como un GTA pero medio pobre No puedo jugar GTA porque Tengo PC Pero el OBS Me la crasheo fuerte Así que vamos a jugar acá Hasta que compro una PC nueva Y aparte no tengo cámara Así que vamos a jugar acá hasta que compro una PC nueva Bueno Este juego es como GTA, dije Quiero hacer una serie Pasándomelo por el nivel porque tiene el modo Campaña Es medio aburrido porque son Puros eventos de carrera Bueno ese tipo de cosas a mi no me gusta Si me lo dicen los comentarios lo hacemos Pero quiero jugar el modo historia Así que vamos a probarlo Porque son miren Varios niveles Yo ya hice tres Pero lo vamos a comenzar desde cero Con listo o no Comenzamos Comenzamos Esperen chicos Antes de comenzar Entramos en modo Spawn Les quiero recomendar el canal de un amigo Se llama Maximo Maximo 123GS Se los estaré dejando en la descripción El hace contenido De Yo-Kai Watch El casi principal es Yo-Kai Watch También hace videos jugando Shantae Pokémon Todo ese tipo de juegos Y quería recomendar su canal Es un canal pequeño Y me ayudaría mucho que lo ayuden a carecer Ahora si comencemos Este teléfono está a transmisión Bueno Ehm Vamos a hacerlos So You fancy yourself as a driver, eh Head to the concrete area To the south You'll get there quicker if you drive Me ayudaba a un bondi ¿Qué es eso? A un escopete Bueno Acá tenemos que Pasar A dos escopetes Y ahora tenemos que Zomper los maniquíes A dos escopetes Y ahora tenemos que Destruir estos O que Toma uno Toma uno. Toma otro. Y toma otro pa. Bien ganado. Vamos a hacer otra misión en el bondi. Tengo que conseguir dos millones de puntos para pasar al siguiente nivel. Toma uno. ¿Tú sabes? No, tiene que parar de estar aquí. A limo de fuego. Ok, ahora voy a ir al primer checkpoint. El final va a empezar entonces. Es como un carrocero? Si, parece que es como un carrocero. Sorry, que el auto mas lento me dan, porque no me dan, que se yo, un Lamborghini? Esta misión nunca la puedo hacer, te juro chicos. Mi meta es pasar las misiones, pero hay algunas misiones secretas, por ejemplo hay una en que tenes que robar un tanque, y yo casi siempre lo gano con la del tanque. Pero esta vez quiero pasar las misiones, aparte de que va a ser divertido, quiero sacar contenido para mi gente. A ver, a ver, permiso señora, permiso. Oh no. Oh no. Oh no. Vamos, 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 vamos Bien, ganamos A ver, otra misión Tengo que subir el taxi Ahora lo tengo que llevar por allá No, le quedé fuerte, no era por aquí Pero igual no tengo tiempo Y bien, listo Bien, vamos Bien, vamos Otra misión Yo recuerdo que hay una misión de un tanque, así pasamos rápido el nivel porque ya no tengo mucho paciencia Hacemos una última misión y vamos por el tanque a pasarlo rápido el nivel Un tío ha dejado un cargamento en el cargamento bien Vamos en el camioncito de lado Un cuarto No, no, no Un cuarto, ¿no? Sí Ese autito marrón es? Creo que sí Y el tercero no Ay, no, no No, la cae fuerte Ah Y el tercero no, ¿no? ¿Cuánto? Ahora tengo que llevar al garaje de Harry Y después vamos por el tanque, ya chingos, un hombre Ay, no, me da tiempo Bien No, ahora voy a buscar la misión del tanque porque ya no tengo paciencia Ay, yo recuerdo que era por acá, por esta calle Esta Vamos a buscar el tanque Esto se me gusta a mí En un final 12 vamos a robar un tanque para ser piola Uh-huh Somos sem piola Somos sem piola Aquí estoy con mi hermano Y dice que es muy piola Ahora voy a ser un verdadero comunista Así lo hacemos en la madre Rusia Sí, somos faché ¡Chingen a su madre! Sí, los somos de la madre Rusia, hijos de puta Mueren, 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 mueren El video de hoy completando el nivel 1 de Paiva Eh, próximamente haremos la parte 2 completando el nivel 2 Y bueno gente, hasta la próxima Chau, 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 chau ¡Gracias!